Subí el volumen, llegaste a la estación 1550. Llega el momento del deporte a estación 1550. Estación 1550 comunica que todas las opiniones vertidas en el siguiente espacio radial son de total responsabilidad de los integrantes del mismo. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Comienza Talleres! ¡Locura y pasión! Información, opinión, análisis Las voces de los protagonistas Y la participación de los oyentes Talleres, locura y pasión Con el equipo periodístico De Frecuencia Albi Roja Empieza Talleres, locura y pasión Siento tu voz En las cámaras De la iglesia en la ascensión Siento tu voz En la venida En esta plaza En este sol Sos como un duende De color Sos como un sueño Que ha vencido al tiempo Tu gloria es hoy La historia que llevan Adentro un pueblo y vos Tu gloria es hoy Tu gloria es un camino Sino abierto a ser mejor No me imagino Sin que estés En un lugar De nuestro ser La haciendo Vamos Talleres, corazón Hay un grito en el tablón Blanco y rojo Un sentimiento Un sentimiento, dice Del sur una pasión Habla de talleres El tema del grupo ciclomotor Y así es Pasa esta etapa De larga cuarentena Que llevamos transitando Con noventa y pico de días De aislamiento social Y obligatorio Y creo que A cada uno De los que están Prendidos Enganchados En esta noche Al aire Por estación 1550 Ese sentimiento Por talleres Nos sigue identificando Y nos brota Por encima De todas las cosas Y por supuesto Que la salud Está por encima En este momento De cualquier otro interés Pero deseamos De manera fervorosa Los hinchas de talleres Como lo deben Desear los de otros clubes Que este momento Finalmente pase Que se supere La crisis sanitaria Lo que tiene que ver Con este virus Con esta pandemia Que viene Marcando estragos En el mundo entero Y poder volver A una cancha A un estadio De eso que tanto necesitamos Para la reunión Para la unión Con el otro Con el que siente Lo mismo que yo Con aquel que tiene El mismo amor Incondicional En este caso A nosotros El que nos representa De talleres Para poder disfrutar De una jornada De fútbol Uno empieza a valorar Estas cosas Tan simples Como el hecho De ir A una cancha De poder tener La posibilidad Otra vez De ver Al manto sagrado Branco y rojo Allí Brillando En el verde césped Y compitiendo Fundamentalmente Algo que no es Como deseo menor A esta altura Donde llevamos Insisto Ya Una larga etapa Lejos De estas cosas Que son Las que De aquello Que tiene que ver Con el divertimento Con la distracción También nos hacen 14 programas Con este En etapa de aislamiento Y seguimos Con talleres Locura y pasión Estamos por Estación 1550 Desde internet Nos puede sintonizar A través De am1550.com.ar Frecuencialbirroja.com La aplicación De la radio Para llevarla Y tenerla En el celular A donde se dirija Lleva a estación 1550 Si tiene la aplicación Tunein Que se utiliza mucho Para escuchar las radios En AM Aquellas de amplitud Modulada Nos busca Con letras Como estación 1550 Con el logo De la radio Rápidamente nos va a identificar Y nos puede escuchar Por allí Y si tiene La posibilidad De hacerlo A través de Facebook Le pido a Luca Morales Trabajando ahí en producción Que comparta también En el Facebook De frecuencia Albirroja Lo que la radio Retransmite Desde el propio Desde la estación 1550 Estamos por aire Desde el sur Del conurbano Nos agarra Bárbaro En toda la capital En los barrios Del oeste Del Gran Buenos Aires En una buena porción Nos toma por la sintonía Del 1550 Por aire Con su radio Simplemente O también Algunos en la zona norte Del Gran Buenos Aires Bueno Feliz día del padre Para todos En este arranque De programa Un día muy especial Para todos los albirrojos Para aquellos que tienen La suerte De Tener a uno A papá De poder Saludarlo Y a la distancia Con Algunos Por supuesto Recaudos Que la situación Obliga Y para aquellos Que no lo tenemos El abrazo Al cielo Y el recuerdo Para ellos Para los que Que nos transmitieron En muchos De los casos Esta pasión Por el sentimiento Blanco y rojo Esta pasión Por talleres El saludo Para aquellos Que son padres Que son muchos Los que están del otro lado Y que tienen A sus hijos en casa Hoy Que tal vez Que tal vez recibieron La videollamada Que a través De esto Del zoom Pudieron ponerse En contacto Si están un poco Más lejos Sus hijos Y disfrutaron De algún modo De un día Que nos merecemos Los padres El día del padre Debería ser Todo el año Pero bueno Este es El que se ha designado Un poco Como fecha comercial Y en estos momentos Uno lo valora Aún más Quiero saludar A Díaz Finamobre Porque hay mucha Información Porque tenemos Para compartir Material Por supuesto Que tiene que ver Con la vida Del club Atlético Talleres Cuando da la impresión Que De acuerdo A los números Que se manejan En función Del avance De esta pandemia Está un poco Más complicada La historia Como para la vuelta Del fútbol Semana con reclamos Desde lo individual En algunos sectores Arrancó Fito de la pica El domingo pasado Aquí en Talleres Locura y Pasión Fue mucho más explosivo Lo de Marcelo Gallardo Pero el técnico De Talleres El domingo pasado En charla Con este medio De alguna manera Estaba en sintonía Reflejando algo Que seguramente Sin haber tomado Contacto Con Marcelo Gallardo Después el exitoso Técnico de River Lo hizo mucho más Notorio Con sus expresiones En un medio nacional Apareció la palabra De Chiqui Tapia Marcando un camino Poniendo de alguna manera Una barrera Como representante Como autoridad De la casa Del fútbol Y estas cuestiones Que por lo bajo Intentan todavía Desde la presión Y desde las negociaciones Como le gusta decir Lo marco siempre Ariel Finamora En la rosca Del fútbol De ascenso Algunos intentan Sacar ventaja O en todo caso Del reacomodamiento De las fichas Quedar parado De la mejor manera posible En el tablero Para lo que viene ¿Cómo le va Finamore? ¿Qué dice? Buenas noches ¿Lo tengo por ahí ¿Enganchado? Me parece que lo hemos perdido Bueno Una pena A ver si podemos Retomar El contacto Cuando hay muchos saludos El abrazo para Hernán Tosoni Que nos está escuchando De su auto La radio en 1550 El saludo para José Luis Cali Que también Nos dice un feliz día Lo hace extensivo A todos los padres Albirrojos A ver si lo tengo A Lucas Morales Por ahí ¿Cómo le va? Morales ¿Qué dice? Buenas noches ¿Qué tal? Resusta Buenas noches Feliz día del padre Para usted También para todos Para todos Los padres Albirrojos Que nos están escuchando Un taller Tenemos algunas novedades Con respecto a lo que son Las renovaciones Algunas reuniones Que ya se empiezan a dar Algunas charlas De a poco Se va Se van caminando Todo En la próxima semana Ya se tiene que definir Porque los contratos De la mayoría De los jugadores Del plantel Vencen el 30 de junio Claro que sí Es Una etapa clave ¿No? Nos quedan Exactamente a partir de mañana En días hábiles Ocho si no me equivoco Menos En días hábiles Camino Al 30 de junio Nos quedan Los 5 de la semana 7 días hábiles 7 días hábiles Y los 2 últimos Del mes Y ahí se van a tener Que comunicar Entiendo yo Algunas decisiones Que en la intimidad Se deben ir madurando En el seno De lo que tiene que ver Con el consejo Del fútbol Y en el consenso Que hay que encontrar Con el técnico Rodolfo de la pica Si yo me tomo Algunas de las palabras De fito de la pica Del domingo pasado Y es probable De talleres Porque Rodolfo de la pica Ya había decidido Prescindir de ellos En el comienzo De este año Es decir A mitad de temporada Sí exactamente Ya desde mitad de temporada Ya que no cuenta Con ninguno De los dos futbolistas Y coincido con ustedes Yo creo que Que la gran mayoría Del plantel Se va a quedar Por una cuestión También de De sentido común No Uno no puede Como bien decía De la pica No No La idea no es Pedirles Bajarles el sueldo Y después dejarlo Sin Sin trabajo Me parece una cuestión De buena fe también Estaremos muy atentos A lo que pase Yo creo que Ya más cerca De la semana que viene Del cierre La semana que viene Tendremos novedades Confirmadas Los saludos Ariel Finamore ¿Cómo le va? Ahí lo tengo Sí ¿Qué dice resulta? ¿Me escucha? Muy bien Creí que lo había perdido Con toda esta garabía Del festejo del Día del Padre Se me había escurrido Entre las líneas de teléfono Un abrazo Para usted Bueno Para todos los padres Los que están presentes Para los que no nos tenemos Un abrazo Al cielo Para todos los papás Del corazón también Y para los que Que hacen todo lo posible Por sus hijos Y que sufren injusticias Que Son y muchos A todos ellos Fueron feliz día Una semana Caliente Picante Que fue Porque fue como Tuve un efecto Cascada prácticamente En lo que es La ronda de voces Porque Habló Gallardo Que fue en parte No sé si el que primerió Pero Pero yo veo El lado hipócrita También Gallardo fue el primero Cuando No pasaba nada Con este tema De la pandemia No había tantos Infectos y demás Pero ya Cuando fuimos El último partido A transmitir Sabíamos Que el desenlace La semana posterior Iba a ser El que tenemos Actualmente No se quiso Presentar a jugar Pero habló en parte Por su mérito propio Para ver si lo pueden Escuchar Habló Chiquitapia Antes Habló el ministro De salud También Y en esta semana De AFA Hubo muchas noticias Porque no solo El tema de la voz De Chiquitapia Anunciando y diciendo Hasta que no esté En fase 4 Todo esto Que ya Lamentablemente Estamos en el Peor pico De la crisis Y algunos Y ojalá Que no pase Pero Estamos en el Peor momento De toda la cuestión No vamos a descubrir Nada en cuanto a esto Y que mañana Puede llegar a haber Algún anuncio importante También A nivel nacional De lo que se puede Llegar a venir Con la extensión De la cuarentena Y ciertas restricciones Más Que se vienen ¿Qué quiere decir En fase 4? ¿Vuelven todos O no vuelve nadie? Al mismo tiempo A la vez Explicando Un poco La situación Crítica Del AMBA O sea En Buenos Aires Tenemos En toda la Argentina Quiero decir 123 equipos Pero de los cuales El 59% De los jugadores Pertenece al AMBA Y los equipos También Y de 3.900 jugadores El 75% El 75% Pertenece al AMBA Es decir Ciudad Autónoma De Buenos Aires Y la Provincia De Buenos Aires En sí Formar una comisión Médica Es la idea Es la idea De Chiquitapi En este anuncio Que dio Previo a lo que Habló Gallardo Que esté compuesta Por todos los médicos O gran mayoría De todas las categorías De desesperados A Chiquitapi También La unión De preparadores Písicos Le hizo llegar A un borrador Para que tengan Cuenta De las vicisitudes Que está pasando El jugador Del fútbol Argentino En sí Y el otro adelanto Que habíamos contado Que es este fondo De asistencia Que van a tener Los jugadores libres Que incluye La obra social Alagremiado Que incluye Un sueldo mínimo Y que también Va a tener El fondo De desempleo Del ANSES Y en el medio De todo eso Conmebol Elaboró Un protocolo Muy importante Y va a girar Un dinero Para AFA Que va a ser Para fondos De subsidio Que va a servir También para testeos Que están Pero quién Se hará cargo De eso Y en el medio De la rosca Política El viernes Hubo reunión De comité ejecutivo Con los clubes De primera división Pero por qué Lo traigo al ascenso Porque tiene que ver Mucho de La ingeniería económica Para sobrevivir De acá a fin de año Ingresos de TV Algún sponsor Yo me pregunto esto Lo dijo Fito de la Pica El domingo Si salen todos A correr Por Palermo ¿Por qué no puedo entrenar? La voz de Gallardo Se hizo escuchar También pidiendo eso Ahora digo Gallardo ¿Sabrá las necesidades Que tiene El fútbol de ascenso Los clubes de ascenso A ver No quiero hacer Un programa Analizando a Marcelo Gallardo Está bien Porque esto es partidario Y de talleres Está claro Ahora da la sensación Que el técnico de River Se acomoda A las circunstancias Que lo benefician O lo perjudican ¿Está bien? En su momento Estamos de acuerdo El mismo 14 De marzo En la tarde En la que decidió Que su equipo No se presentara Cuando el resto De los planteles Del fútbol argentino Se habían presentado Aún por ahí En el seno De los planteles Sin conocer demasiado De qué se trataba Esto Con voces en contra Porque después No fue lo único Que habló Gallardo Lo único que hizo Fue fijar una posición Propia Para su bando Para los suyos ¿Está bien? Porque no hubo solidaridad Ahí Ni se lo escuchó A Marcelo Gallardo Hablando de los planteles De talleres Y comunicaciones Por ejemplo Que estaban Simplemente A un par de metros Del Monumental Jugando un partido De fútbol Lo mismo que él No quería Que sufrieran Sus jugadores O que no se expusieran En realidad Sus jugadores Y ahora se acomoda En función De lo que ve Que va pasando En el resto del continente Porque la apuesta De River Es la Copa Libertadores Está clarísimo eso Exacto Entonces le preocupa La vuelta a los entrenamientos No por el trabajo De su futbolista Me parece No por el bien De la industria Que está muy afectada Porque lo dijimos El deporte Y el fútbol En particular Son una industria Más allá de un entretenimiento Hay mucha gente Que vive de manera directa Y mucha más De manera indirecta Que vive del fútbol Pero tampoco va Por ese lado Me parece que va Por el tema De los intereses De su grupo De su bando Que es El de estar Futbolísticamente Y físicamente A la altura De lo que una competencia Internacional Le pueda proponer Con el resto De los competidores Como eso digo No me quiero perder En lo de Marcelo Gallardo Pero tiene mucho que ver Lo que dijo Gallardo Con lo que Fito de la Pica Manifestaba El domingo pasado Yo no sé Si usted recuerda Algunas textuales De Fito de la Pica Morales Pero iba en esta línea Cuando le preguntamos Si le gustaría Que en este momento Tan particular Lo sienten En una mesa No sé Si ha Fito de la Pica Pero Algún técnico De renombre Alguno de los que tiene Mucha experiencia En el fútbol de ascenso Algunos De los preparadores físicos Algunos de los médicos Y fue más allá De lo que le preguntábamos Con la respuesta ¿No? Era una riquísima charla Que tuvimos el domingo Hasta mismo ahora El pasado Sí, exacto El textual Nunca nos han consultado Nada los técnicos Hace 30 años que dirijo Y nunca fuimos Personas de consulta Creo que cuando Se toman decisiones De este tipo Hay gente que tiene experiencia Y las opiniones Pueden servir Y esta es la frase Más contundente Una de las frases Más contundentes El sindicato que tenemos No existe No hay ni una llamada Por teléfono Lo que pasa Es que no son muchos Los que se animan A hablar de esto ¿Está bien? Es la realidad Hay muchos que tienen miedo A quedarse sin laburo Hay otros tantos Que saben que se les puede Complicar a futuro A la hora de ir a conseguir Un empleo Como técnico Como jugador Y me parece que A favor de Claudio Tapia El presidente de AFA Hasta acá la manejó Contemplanza La situación En un momento Con una decisión Obligando a los dirigentes A que no hablaran ¿Sí? Porque tampoco fue Muy democrático aquello Debe haber seguramente Indicaciones precisas Para la gente de agremiado Para la gente De la asociación de técnicos Calculo No nos cocinamos En el primer hervor Calculo que esto Debe estar pasando Finamore Mientras nosotros Hablamos por radio Debe haber seguramente Líneas que se bajan Es más Es más Esta semana Fue picante también Las declaraciones De algunos dirigentes De fútbol De ascenso Que tienen que ver Con la B Metropolitana Con alguno Que quiere ir Al TAC Siguiendo los pasos De San Martín De Tucumán Con un viejo conocido De este programa Como Daniel Trapito Vega Que levantó Polvarea Con sus declaraciones De alguna manera Por eso Enfrentando La posición De Gallardo Creo que iba En esa línea Sí También Y es más El otro día El viernes En esta reunión De Coguinte Ejecutivo Formal Que duró nada Y que dice Que terminó Bastante picante Chiquitapia También le dijo A la dirigente Hablen menos No hablen tanto Esperemos Que se calme En este momento No se puede Y no se puede Y bajó Un poco El día En un punto Le digo una cosa En un punto importante Es razonable La posición Del presidente De AFA Si está Permitida La circulación Por lo menos La legal Porque aquí En provincia Circulan muchos Sin el permiso Pero si está Permitida la circulación Solamente para los Trabajadores esenciales Lamentablemente El del fútbol Como el de tantos Otros ámbitos No es un trabajador Esencial Después discutimos Si está bien Que se pueda circular O no Y si se debería Abrir un poco más La cosa o no Lo discutimos En otro plano Pero tiene Un grado de sensatez La posición De la casa Del fútbol No, seguro Porque está Priorizando la salud Y como ya lo dijimos Hace mucho tiempo Que venimos Hace tres meses En este día Noventa y cuatro De cuarentena Ya Que venimos Anticipando cosas Hace mucho tiempo Y con información Más que con opinión Se prioriza La salud Y los cuidados Del caso Y que hoy No están Dadas las condiciones Lamentablemente Ni siquiera Para volver a entrenar Por eso Por eso es que Los plazos Se van Alargando Entonces El tema ¿Cómo lo van A manejar Con los protocolos Del caso? Para el 20 de julio Se presume Que va a ser La reunión Después de Formar esta Comisión médica Y demás Para que Se evalúen Los protocolos Y que Paulatinamente Siempre y cuando La pandemia Lo permita Empiecen a volver A entrenar Ahora El desenlace De la historia Nadie lo sabe Porque Es una situación De absoluta incertidumbre En todo en general Solo que Empezaron a resolver Algunas cuestiones De lo económico Por ejemplo Hay un dinero Muy importante Que va a llegar De Conmebol A todas las federaciones La AFA Va a recibir 600 mil dólares Y este acuerdo Que contábamos El otro día Que hace dos semanas Lo terminábamos De refrendar De El famoso Fondo de asistencia Que van a tener Los futbolistas Con un sueldo mínimo 34 mil 500 pesos Para el jugador De primera división Que se quede libre De primera nacional 28 mil pesos 23 mil Para la B Metropolitana Y Federal 20 mil Para la primera C Y El fútbol femenino También Y dos cuestiones ANSES ANSES Se va a hacer cargo Del fondo de desempleo Y agremiados Que estuvo muy tirante Al principio Va a hacerse cargo De la obra social A todo esto También Vio que es época De primer contrato Esta parte De finalización De vínculo Bueno Aquellos jugadores Categoría 1999 Que estén Por cumplir O que cumplan 21 años Recién Con este tema De la pandemia Al no haber actividad Recién Hasta diciembre De este año Se puede rubricar Ese primer contrato El domingo pasado Lo van a extender Un poquito más Después del programa El doctor Darío Contorovic Que es oyente Y socio De talleres Habitualmente No se escucha Me ha marcado algo Que puede llegar a pasar Con respecto A los trabajadores A los jugadores A los que tienen Contracto Y que podría haber Una posibilidad Hablamos en un Terreno de especulaciones Que hasta pidan Judicialmente La reinstalación Porque los clubes No se puedan Desprender de los jugadores Ante estas circunstancias Es un escenario Que puede llegar a darse Porque en otros ámbitos Empieza a pasar En lo laboral Estoy hablando Quizá no esté hablando Con los tecnicismos Del caso Pero son situaciones Que se viven En otros Rubros Donde bueno Hay también Despidos Más allá De lo que la ley Determine O de lo que marque La normativa Para el momento Le cuento algo cortito De un club De la categoría Dele Dele Por ejemplo ¿Saben lo que hizo Defensores Unidos De Zarate? A los jugadores Que determinaban El vínculo El 30 de junio Es decir El martes que viene Si la memoria No este martes Sino el próximo El próximo Bueno Le dijo Después del 30 de junio Muchachos Hasta acá llegamos Se dieron la mano Y demás Y licencio El plantel Por ejemplo De situaciones Que pasan En clubes De la categoría Bien Son días Claves Para muchas cosas Y lo dijimos Los que Ya tengan en la perspectiva Por cómo está la tabla De posiciones Anulada Las posibilidades De pelear Por algo real Van a empezar A tomar estas decisiones A la brevedad Seguramente Se van a conocer Zoom Lo escuchamos Lo escuchamos A ver A ver Que contaba Seguimos entrenando Vía Zoom Todas las semanas Ahí Le seguimos metiendo Bajo las órdenes Del profe Y Fito Y no quedan Otras que esperar Después en cuanto A la renovación Del contrato Si Ya He hablado Con Fito Me habló Fito Y me hablaron Los dirigentes Me manifestaron Las Las intenciones De De continuar Así que bueno Ahí Cuando nos podamos juntar Sentaremos Cinco minutos Y Y Renovaremos El contrato Por Por lo que Quede Tengo entendido Que hasta El próximo campeonato Así que bueno Son detalles Que hay que ver En cuanto A Una firma común Del contrato Pero no No existe Ningún Ningún inconveniente Ninguna traba De ninguna De las Seguimos entrenando Vía Zoom Todas las semanas Ahí está Ezequiel Cacace Entonces uno de los Que se va a quedar ¿Tiene nombres A propósito de eso? ¿Morales? Y como bien comentaba Recién Nicolás Sainz También hubo conversaciones La idea La idea es que continúe Principalmente La base del plantel Otro nombre Que la idea es que continúe Según pudimos averiguar Es Adrián Maidana Pese a las dificultades físicas La intención es que continúen Y a eso Y a eso apuntan Desde el Consejo de Fútbol La gran base del plantel Al menos Los habituales Once titulares La idea es que continúen todos Salvo algunos jugadores Que están a préstamo Como Como Alejandro Aranda Que ya No depende Al cien por cien de talleres Sino que también Está la palabra De Nueva Chicago Que es el dueño de su pase Yo creo que a los que son Una fija para continuar Les van A renovar Rápidamente El vínculo Porque el día Siete de julio Finamore se abre el libro de pase De la categoría Siete de julio El 28 de septiembre Antes de esa fecha Tenés que tener el contrato firmado La extensión del contrato del jugador Para que no te aparezca Algún club Que lo vaya a tentar Y que se lo lleve efectivamente Porque sondeos pueden existir Durante esa etapa Seguramente Vio que esos códigos De que el jugador Mientras tenga club No se lo puede llamar Quedaron allá En la tierra del olvido No, y los hay Y los hay Los hay Obviamente Bueno Nos metemos en la pausa ¿Le parece? Cortito Muy dele Cortito lo último de la semana De esa reunión Del comité ejecutivo Que Chiqui Tapia Contineni encabezó Tratar De que continúe Obviamente Pagando la televisión ¿No? Mantener Que por lo menos Hasta fin de año Paguen Y la idea De conseguir un sponsor Por lo menos Para tratar de solventar De arriba para abajo Siempre La pirámide De primera para abajo El ascenso También incluido Y 600.000 dólares De Conmebol Para AFA 400.000 para fondos 200.000 para testeos Las novedades De todo el mundo De AFA Que sucedió esta semana Que fue bastante caliente Que difícil Conseguir una empresa En este momento Que invierta En publicidad En el fútbol En un mercado Que no tiene movimiento Los metemos en la pausa Estamos por estación 1550 Quédese porque hay más Talleres Locura y Pasión El saludo para Carlos Chaica Y el saludo A la memoria De Tadeo Chaica Que transmitió También esta pasión A un grupo de amigos Que nos sintonizan Desde el otro lado Cada noche de domingo Hacemos el corte Ya seguimos Quédese porque hay más Talleres Locura y Pasión Estás escuchando Talleres Locura y Pasión Centenario restaurante De martes a domingos Desde las 20 Pizzas clásicas Especiales Y premium Empanadas Pastas caseras Y minutas Garay 178 Escalada Reservas y delivery 4288 0729 Barón Sociedad Anónima Empresa Constructora Italia 325 Lomas de Zamora Contactanos al 21-52-32-35 Seguinos en Facebook Barón S.A. Constructora Instagram Barón Constructora Carnes La preferida Carne vacuna Cerdo Pollo Productos de granja La preferida Creciendo día a día Beltrán 158 Escalada 4248 2736 Don Tino Materiales para la construcción De Alfredo Parrilla E hijos José León Suárez 1840 Escalada 4267 0542 Viviendas Tecno House Viviendas Tecno House Hace realidad el sueño de tu casa propia Viviendas sólidas y con ladrillos Financiación propia y en pesos Construimos en todo el país Entrega inmediata 0800 555 8558 Empezá a disfrutar de tu casa ya Tecno House Casa inteligente Rondamón Mexicano American Food Tacos Burritos Quesadillas Todo Acompañado por los mejores tragos Necochea 325 Ramos Mejía 4658 7252 Casa Pepe Medina Servicio fúnebres Ambulancias Traslados Cremaciones Avenida Hipólito Yrigoyen 6675 Escalada 4242 0520 El predio del Club Atlético Talleres Fútbol 5, 6, 7, 8 y 9 Alquiler de canchas de tenis Escuelita Torneos y cumpleaños Barragán 4400 Escalada Teléfono 4202 8603 1524 4087 88 Maxi Kiosco Ricardo Golosinas Cigarrillos Bebidas Siempre en escalada Y junto a talleres Hipólito Yrigoyen 6269 Escalada Sabori Heladería y cafetería Helados artesanales Desayunos Beriendas Espacio de juegos Para niños Lugones 395 Escalada Delivery 4241 4475 Y 4225 1911 Estudio Jurídico Penal Doctor Martín Narducci Asociados Defensas Penales Excarcelaciones Eximisión de prisión Particular damnificado Denuncias y querellas Violencia de género Audiencias indagatorias Asistencia en juicio oral Asara 1690 Banfield Oeste Teléfono 154 172 8034 Vivero Rots Verde Diseño y ejecución De paisaje Interiores Podas Sistemas de riego Uriate 274 Banfield 4202 3739 Estás escuchando Talleres Locura y Pasión Muy bien 20 y 33 minutos En la República Argentina Siguen cayendo Mensajes Con pedidos de saludos Para oyentes Que tiene este programa Florencia De Sanctis Le manda un saludo A su papá José de San Cristóbal Que es fanático De talleres Nos consta José Un amigazo Que ha estado en vivo En algún momento Presenciando El programa Junto a nosotros En el predio Hace tanto tiempo Si yo no me equivoco Fue el invierno pasado O el otro Voy perdiendo ya En la cuenta En el cálculo Los meses Los años Que uno lleva Al aire Y en cada temporada Lo que fuimos Armando Diagramando Desde donde estuvimos Al aire Pero sí, claro Era una costumbre De estos últimos años Por lo menos De parte de este programa Estar en vivo Desde el predio Y algunos de esos oyentes Como José Se acercaron A ver el programa Hoy no podemos Lamentablemente Estar En una mesa Reunidos Todos juntos Por eso Seguimos con esta modalidad También Vox No, en casa Metido Finamore Para charlar Incluso con algunos protagonistas Que sentilmente Prestan su tiempo La noche del domingo Para contarnos cosas Para ofrecer testimonios Para desarrollar ideas Y de eso se trata En este segmento Donde nos metemos Un poco más En lo institucional Y contábamos El domingo pasado Que a través De las redes sociales Bueno, se había creado Un sitio de Facebook Conformado por el grupo Que se conoce Como Intendencia Del club Que son aquellos socios Que adhonoren Voluntariamente Están trabajando En proyectos Que están ligados A través de lo que La comisión de arquitectos Del club Va diseñando Va delineando A futuro Y se metieron A trabajar En proyectos Que están Con un poco más De necesidad A realizarse Por estos tiempos Con obras Que son más chicas Pero que igualmente Tienen que ver Con la atención De lugares estratégicos Del club Que por supuesto A lo largo del tiempo Y este crecimiento Que ha venido Mostrando talleres En muchas aristas Bueno, han quedado A la intemperie Me refiero En lo que Respecta A inversiones A cuidados A modernización Y uno de esos Por ejemplo Es el pasillo Que conecta Los gimnasios Con la cancha De césped sintético Y teníamos ganas De charlar Con alguien vinculado A este grupo De Intendencia Y elegimos hacerlo Con el flaco Martín Seiden Que recientemente Fue electo Como miembro De comisión directiva Como vocal De la misma ¿Cómo estás Martín? Buenas noches Gracias por atendernos Hola Nacho Buenas noches Buenas noches Para todos Feliz día del padre Para todos Y bueno Acá tenés La palabra Qué palabra Gracias por el saludo Igualmente para vos En este día del padre Por estar conectado Ustedes conocen muchos En escalada Y un poco la intención Era que contara En representación De este grupo Nosotros dábamos Algunos nombres Que lo conforman Que cuentes exactamente En qué están trabajando ¿A qué le apuntan? ¿A qué le apuntan? En una etapa Esperemos que termine esto De una vez por todas Así el club Sigue su funcionamiento Normal Y bueno Te cuento un poco Se podaron árboles Se pintaron bancos Sacamos baldosas Hemos sacado baldosas Las que estaban En el estacionamiento Un laburo de locos Este Y bueno Y bueno El próximo Que ya es un hecho Ya es un hecho Para tratar Embellecer El pasillo Que conecta Los nuevos vestuarios ¿No? A ver Martín Te escribías recién Algunas tareas Que se hicieron Que parecen Menores Pero que tenían Que ver también Con la estructura Del club La necesidad De darle Funcionamiento Algunos espacios Estaban por cierto De hace muchos meses Ese grupo De baldosas Que habían sido Donadas por La intendencia Por Néstor Lindetti Por el intendente A la institución Y ustedes Las desplazaron De lugar Las corrieron Exactamente A lo que es Un sector Allí debajo De la platea Donde no obstruye ¿No? El ingreso De la platea Exacto Y se perdían Lugares Para estacionar Coches Que es un ingreso Para el club Entonces decidimos Sacarlas de ahí Para aprovechar Ese espacio Y delinearon también Los espacios Para el estacionamiento Exacto Que en talleres Suele ser una complicación Sobre todo Los días de partido ¿No? Porque depende Con qué graduación Deje acomodado El auto Cada uno De los que estaciona Cómo se achica O se puede agrandar La capacidad Del mismo estacionamiento Que no es tan amplio Cuando hay eventos masivos ¿No? Como partido de fútbol Exactamente Bueno tratamos de hacer Las cosas Que son buenas Para el club Que quizás son Lugares Viste Limpieza Muchas cosas Hicieron Que uno Capaz que no las ve Pero se hicieron Que no se Vos entrás Al club Y capaz que no te das cuenta Que antes había No sé 500 baldosas ahí Que ahora ya no están Pero Se trabaja Se trabaja mucho La verdad que Se formó un grupo Que está buenísimo Todos laburan Como locos Y bueno Y hay que darle Para adelante No queda otra La poa de los árboles Que realizaron Son aquellos que dan Hacia el costado De la administración ¿Verdad? Exacto Bien Exacto ¿Y a qué le apunta? Porque yo arrancaba Por ahí Por el proyecto Del momento Omitiendo esas acciones Que ya se habían llevado A cabo Hoy Miguel Bloch Chicho Aquellos que lo conocen Referente del básquet De talleres También es el intendente Adonoren De la institución ¿Correcto? Exacto Y ustedes detrás Se han agrupado Detrás de él Bueno De algunos muchachos Que ya venían Trabajando Desde el año pasado Como para llevar a cabo En esta planificación Algunas tareas Un poco más intensas La del pasillo Contame un poco De qué se trata Para que el socio Lo tengan claro Porque para mí Es un lugar clave Estratégico Aquellos que tenemos Hijos O que realizamos Alguna actividad Sabemos De la función Tan importante Que cumple ese lugar De conectividad Del club Exacto El pasillo Está un poco triste Oscuro Vamos Ahí hicimos Una loza Para que no Siempre que se llovía Nos faltan unos metros Terminar la loza Que va a ser Próximamente También Tratar de hacer eso Vamos a colocar Unas ventanas Como las que le siguen Enfrente De donde está El vestuario nuevo Los vestuarios nuevos Para seguir La línea De las mismas ventanas Que ya también Es un hecho Si Dios quiere Lo vamos Lo vamos a hacer Lo vamos a hacer Si Dios quiere Lo vamos a hacer Lo vamos a hacer Lo vamos a hacer Porque ya está Gente que nos dona Muchas cosas Mucha gente Que gracias a Dios Nos dona Confía Y bueno Necesitamos el apoyo De la gente Te vuelvo a repetir Porque quizás Son cosas que uno No ve Pero Pero Se hacen Se hacen Se harán Y lo vamos a hacer Martín ¿Cómo estás? Buenas noches Ahí Finamore Te saluda Feliz día del padre Para vos Gracias Igualmente ¿Con qué fondos cuentan Y cómo se puede colaborar? Vos recién lo decías Muy bien La dejaste picando Prácticamente ¿Cómo se puede colaborar Y con qué fondos Se están contando Hoy por hoy Para tantas obras buenas Que van a quedar Y que están en el club Ahí A la vista de todos Y que en veces En todo ¿Cómo colaborar? Guillermo Se creó una página Se creó Una Un 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 Facebook Del grupo de intendencia Y cuando necesitemos algo Lo pediremos por ahí Quien pueda colaborar Te vuelvo a repetir Mucha gente colaboró Con dinero Mucha gente va a colaborar Con vidrios Mucha gente va a colaborar Con ventanas Cuando necesitamos Hay gente La gente de tribuna Nos da una mano La gente de la 78 Nos da una mano Se ayuda La gente Cuando uno sabe Que labura para el club Y que hace las cosas De corazón Sin ningún Sin sacar rédito De nada La gente sabe Y la gente ayuda Y colabora Martín Sí, Finamore Perdón Sí No, que Todo esto por ahí Que estás destacando ¿No? Del tema Hoy por ahí Con esos fondos Se están laburando Y decías Al principio De Muchas obras Que tenés en mente Como el ejemplo La conexión Con los vestuarios Nuevos y demás Me imagino Que te debés Ilusionar Todos los días Con un poco más Y si Querés contar Alguna cosa Una vez que esté terminado Lo que están haciendo ahora El próximo paso De eso que va a venir Sí Ilusionar Tengo Es un club hermoso Para hacerle Un montón de cosas Muchísimas cosas Tenemos muchas ideas Pero vamos Paso por paso Otra de las ideas Es pintar Todo lo que es la entrada Todo lo que es la entrada Del club Ponerle más iluminación De la que ya le pusimos Y bueno Y después Seguir Seguir haciendo cosas Seguir haciendo cosas Que hay muchas cosas Para hacer Hay muchísimas cosas Para hacer Es un club hermoso Para hacer muchas cosas Pero bueno Como todos saben Que se necesita dinero Para hacer las cosas Pero vamos Vamos a conseguirla Vamos a conseguirla Porque como te vuelvo A repetir Somos un grupo De gente La gente confía En nosotros Y eso es importantísimo Es importantísimo Porque Cuando la gente Ve las cosas Y conoce A la gente Que trabaja Sabe que lo hace Te vuelvo a repetir Lo hace por Lo hace por el club Nada más que por el club Martín ha hablado De ventanas De donaciones De ventanas Esto tiene que ver Con la idea En ese pasillo De abrir ventanales Hacia la pileta Claro Entre luz natural Las mismas ventanas Que están del lado De la pileta Digamos Que dan a la pileta Que se pusieron Cuando se hicieron Los nuevos vestuarios Poner las mismas ventanas En ese pasillo ¿Se entiende? Sí Ahí arriba Digamos A una altura Por encima de la cabeza La pintura Claro La misma Siguiendo la línea Siguiendo la línea De las ventanas Que ya están colocadas Bien Y en el pasillo Hay que hacer Trabajos de electricidad Porque está muy deteriorada De electricidad Pintura Tenemos que terminar La losa Para que no se llueva Tuvieron que demoler Una escalera Para poder Sí, sí Eso es verdad A ver Las escaleras Que En el día de pileta Los chicos subían No, no No tenían sentido No tienen sentido Esas escaleras Ya estaban los fierros Muy corroídos Por el tiempo Desgastados Rota Que era un peligro Y bueno Lógico Pidiendo autorización Siempre ¿No? El grupo De arquitectos A la comisión La sacamos La sacamos Las escaleras Que comunicaban Al viejo solarium Exactamente Disfrutaron De los tiempos De gloria De la pileta Sabrán que por ahí Se accedía Exactamente En otros tiempos Sí Bien Habrá Una conectividad Entonces distinta Para Ese pasillo Que comunica El gimnasio Antonio Mayaraquis Que comunica Al Ainati Que Te lleva Al gimnasio Medina También ¿No? De los nuevos Que se han creado Más arriba Al Horacio Falia Bueno Son todas Algunas de las Posibilidades Que tiene Ese gimnasio Que Bueno Como yo marcaba Ese salón nuevo De usos múltiples Que lleva el nombre De Alberto Medina La zona de los nuevos marines Hemos pintado Hemos hecho muchas cosas Que son muchas Son muchas para enumerar Pero Pero bueno Todo 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 para el club Todo Todo lo que sea Bien para el club Que esté lindo Que Que uno cuando entre Le den gana de entrar Que lo vea iluminado Que lo vea pintado Que Si Dios quiere Lo vamos a dejar Como corresponde Y Y Y Como se merece Talleres De remedio escalada La última y para cerrar El contacto con Martín Saiden Si alguno quiere colaborar Les puede escribir Por privado A vos A Guillermo Araujo A los que mencionabas ahí A Miguel López A cualquiera Exactamente Exactamente Sí, sí, sí Que por la Por el Facebook Pero bueno Nosotros vamos pidiendo A medida que necesitemos Vamos pidiendo Vamos a tratar de pedir Lo menos posible Pero Es difícil a veces Afrontar Todo Todo es plata Todo es plata Desde Desde un Tacho de pintura Hasta Todo es plata Todo es plata En talleres Es parte de la esencia ¿No? El pedir Para hacer algo El pedir Lamentablemente No nos queda otra Porque Pero bueno Como te puedo decir La gente colabora La gente le pone onda Y colabora Y Y ayuda un montón Martín Seiden Gracias por el tiempo Por haber charlado Con talleres Locura y pasión Y por supuesto Este espacio está Abierto para cualquier Bueno Nacho Gracias a vos Gracias a los muchachos Siempre Buenas transmisiones Y Y bueno Y saludos a todos Amigos que están Escuchando A todos los que están Escuchando A mi mujer Que es el cumpleaños Que la amo Y que me aguanta La locurita Por talleres Y bueno A todos A todos los que me conocen Y un beso A Héctor Arias Que hoy Lamentablemente Falleció el papá Un beso Para la gente De las ollas Lo veía por los colores Lo pide Manuel Castro Que es algo Para sacarse el sombrero Lo que hacen Y bueno Y saludos a todos Gracias Flaco A disfrutar Del cumpleaños Entonces De alguien Que va a haber Que santificar En algún momento Un abrazo grande Sí, sí, así es Te mando un abrazo Ahí pasaba Martín Seiden Entonces Un conocido Escalada también De muchos De los que están Del otro lado Sintonizando el programa Es tiempo de la pausa Hablaba como representante De comisión directiva Como vocal Suplente electo Que es Y representante Del grupo de intendencias Tiempo del corte Ya regresamos Que desea Y más Talleres Locura y Pasión Estás escuchando Talleres Locura y Pasión Ahora Usted puede comprobar Que viajar A Capital Federal Es un placer Con Estilo 45 Un modo de viajar Diferente Cómodo Ágil Y por autopista Servicio semirápido Con aire acondicionado Desde remedios De escalada A retiro Línea 45 Un colectivo Cada 7 minutos No lo olvide Viaje con Micro Omnibus 45 Rubí Seguridad Vente y recargas De matafuegos Fumigación Desinfección Desratización Ropa de trabajo Para consorcios 11 67 82 87 95 Rubí Seguridad Insumax Librería escolar comercial Y centro de copiado Artículos escolares Y de oficina Papelería Fotocopias Impresiones Insumos de computación Socios de talleres 25% de descuento Río Bamba 183 Cava 4 371 85 57 SIP Gestión Una solución diseñada Para simplificar La gestión de pymes Factura electrónica Presupuestos Control de stock Cuentas corrientes Bancos Cajas Reportes Avenida Bayró 5129 Primer piso Villa de voto 53 68 58 48 SIP Gestión Punto com Puntuar Virtual Risk Seguros Y administración De riesgos Mercedes 3372 Segundo B Villa de voto 4502 6031 www.virtualrisk Punto com Puntuar Comercial urbana Seriedad en operaciones inmobiliarias Avenida Ipúl y Trigoyen 6411 Esquina Rosales Escalada 4248 52 55 Centro odontológico Doctora Liliana González Odontología Especialista en estomatología Obras sociales y particulares Beltrán 338 Escalada Turnos 4202 50 60 MG Fútbol Torneo mater de fútbol 8 En el predio del CAT Los sábados y domingos Barragán 4430 Escalada Inscripciones 15 34 10 10 23 Ferretería Madero Sanitario Pinturería Bulones Materiales Eléctricos Avenida Rosales Esquina 2 de Mayo Escalada 15 63 90 12 79 Autoservicio Talleres Alimentos Artículos de limpieza Fiambrería Marco Avellaneda 1221 Escalada Uva Roja Especialistas en vinos de calidad Regalería Cristalería Productos de campo Marco Avellaneda Esquina Bedoya Escalada Desde la esquina De carnicería Los Pibes Beltrán 400 Esquina Cabur Escalada 4288 3052 Y Carlos Gardel 301 Esquina Ministro Brin Lanús Oeste 4240 6942 Estás escuchando Talleres Locura y Pasión Bien Bien recta final De este programa De talleres Locura y Pasión Cuando Hacemos el programa Y el mensaje llega Que trasciende Lo que la nota O el protagonista Está marcando Está contando Nos llega el mensaje Desde Medina Viajes Que va a donar 5.000 pesos Para el grupo De Intendencia Así que Buena noticia Para los muchachos Que están trabajando allí Medina Viajes Va a donar 5.000 pesos Para el grupo De Intendencia Para que puedan Seguir adelante Con las obras Bien Que nos queda Lucas Morales Del plantel Esta semana Trabajo por la mañana Entonces Exactamente Trabajo por la mañana De las 10.30 De lunes a sábado El domingo El domingo Lo tienen libre Para No sé si para disfrutar Pero para Para descansar Al menos De lo físico El miércoles Tengo alguna información Por lo menos Habría que ir chequeando Y revisando Habrá una reunión Con Rodolfo de la Pica De los integrantes Del consejo de fútbol Y ahí Van a Terminar de delinearse Algunas cuestiones Algunos dirigentes Del consejo de fútbol Piensan que El objetivo Tiene que ser El reducido Estiman que se va a jugar El reducido Y no lo que quedan Las nueve fechas Del torneo Apertura Y que si hay Del torneo clausura Perdón Es decir que Se va a resolver esto Con un torneo reducido Y si hay que Traer refuerzo De jerarquía Hay que hacer un esfuerzo Pero también Hay que prescindir De alguno Es una visión Es una impresión Habrá que ver Cómo se resuelve Esto Si finalmente Se va por el lado Que marcaba de la pica El otro día En el discurso Con la mayoría De jugadores Que se quedan O hay Algunas bajas Incluso Aquellas que nosotros Hoy Bueno En el terreno De las especulaciones No mencionábamos Hablábamos de Pinto De Serrano Aunque pueden ser Algunos más Los que terminen Llegando Al término de contrato Este 30 de junio Y no renueven Y no renueven Poder cerrar Poder cerrar contrataciones Por suerte No es Acortada la brecha En cuanto a los tiempos Que va a estar disponible Pero los buenos Van a ser contratados rápidamente Con mucha incertidumbre Por cierto Porque en tanto y en cuanto Las cosas de los sanitarios No mejoren Habrá que ver Cuál es la fecha real De vuelta Del fútbol Aquí estaremos El domingo que viene Analizando todas las novedades Con talleres Locura y pasión Tenemos notas Desde frecuencialbirroja.com Que han quedado postergadas Programadas Algunas realizadas Como la de Lucas Morales Estaremos actualizando Las próximas horas Se lo debo Morales ¿Está claro? Cómo no Cómo no Feliz día El recordatorio para su padre Para Duby Para el suyo Finamore Para Beto Que no se está escuchando De decirlo de algún lado Para el mío Para Carlos Y para todos los que están En el día de hoy Celebrando El día del padre Que tengan Un buen cierre de jornada Señores nos vamos Nos reencontramos El próximo domingo Dios mediante Aquí en el aire De Estación 1550 Para compartir una vez más Talleres Locura y pasión Vamos por los 15 En cuarentena Seguimos Mientras haya Posibilidad de generar información Y económicamente podamos Aquí estaremos Por el aire De Estación 1550 Fuerte abrazo Nos reencontramos Chao Cuídense Hasta aquí Talleres Locura y pasión Nos reencontramos El próximo domingo A las 20 horas Gracias por acompañarnos Desde Buenos Aires Transmite AM 1550 Kilohertz Estación 1550 Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil ¡Gracias! Subtitulado por Jnkoil